Estamos hablando del caso de homicidio de un menor sin resolver más conocido del mundo, el de John Benetrancy. Casi tres décadas después no solo se siguen publicando extensos reportajes en prensa escrita, sino que también en televisión abundan documentales que intentan desentrañar una verdad que ha sido esquiva. Saber de una vez por todas quien acabó con la vida de la pequeña reina de belleza de seis años en su casa en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. A lo largo de los años se han barajado múltiples nombres como sospechosos, incluyendo a los padres de la menor John y Pexy Ramsey y a su hermano mayor Burke, que por ese entonces tenía nueve años, y quienes fueron liberados de toda responsabilidad al no encontrarse pruebas directas que los incriminaran. Pero hoy, 20 años después, por primera vez su hermano ha hablado para los medios de comunicación, y lo hizo en una entrevista para Dr. Phil, la cual sobrepasa todo raciocinio humano, por su extraño comportamiento riendo todo el rato, incluso en las preguntas más delicadas. Pero antes de analizar dicha entrevista, tenemos que ponernos un poco en contexto. Sin duda, John Bennett Ramsey era la reina de los concursos de belleza de la década de los 90. Ganó grandísima popularidad a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero como ya dije en el vídeo sobre el caso de Maddie Bears, estos certámenes corrompen lo mejor y atraen a lo peor. La niña provenía de una familia acomodada. Su padre por ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de una compañía de servicios informáticos. Su madre se dedicaba a la casa, pero había sido reina de belleza en su juventud, y fue la responsable de inculcar a la pequeña en estos certámenes. La cual obtuvo diversos e importantes títulos en los concursos de belleza, en su breve pero intensa carrera, aunque de esto hablaré con más detalles a continuación. El 26 de diciembre todo acabó para John Bennett y empezó para los otros miembros de la familia. Paxi bajó temprano a la cocina para preparar el desayuno, pero esto se vio interrumpido cuando la mujer recogió en medio de las escaleras una nota escrita. Era una nota de rescate anunciando el secuestro de su hija. Presentándose como una pequeña facción extranjera, los supuestos cactores exigían a los Ransys un pago de 118 mil dólares por el retorno de su hija sana y salva. Prohibía a los padres llamar a la policía y establecía la hora de entrega del dinero, entre las 8 y 10 de la mañana siguiente. Desesperados por recuperar a la niña, los Ransys se pusieron en contacto con la policía de Boulder, y en pocos minutos la casa se convirtió en un hervidero de oficiales del FBI, quienes declararon abiertamente una investigación de secuestro. Lo curioso era que ya había pasado 8 horas de la desaparición, y nadie desde entonces había reclamado el dinero por el secuestro. Durante ese tiempo la casa seguía invadida por agentes del FBI y amigos de la familia, y fue aquí cuando John Ransys junto a un amigo decide registrar la bodega del sótano, hallando aquí a la pequeña sin vida. El cuerpo de John Bennett tenía un cordón de nylon a su alrededor. Su torso estaba cubierto por una sábana blanca y su boca cubierta con cinta adhesiva. Bajo la histeria, John quitó la cinta adhesiva de la boca e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada la niña en sus brazos. Cometió supuestamente un terrible error, porque esto dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. John también recogió el cuerpo y lo llevó arriba. Cuando este fue trasladado, la escena del crimen se contaminó aún más, y la evidencia forense crítica fue alterada por completo. El equipo inicialmente creyó que la niña había sido secuestrada, y la habitación de esta era el único lugar de la casa que estaba acordonada para evitar la contaminación de las pruebas. Así que no tomaron precauciones para evitar la contaminación de pruebas en el resto de la casa, hasta que llegó horas más tarde el equipo forense. El arma del crimen incluso a día de hoy no ha sido identificado, pero ciertos objetos llamaron la atención de la investigación a lo largo de los años. Un bate de béisbol de metal que apareció cerca al cuerpo de la niña, y una enorme linterna que estaba en la cocina, perteneciente a la familia, y con una forma que coincidía con la herida craneal que había recibido la niña. Se identificó también un posible punto de entrada para los captores, una ventana del sótano rota desde hace años. Pero curiosamente había telarañas intactas en la ventana. En la rejilla de acero que cubría esta también había telarañas, y el follaje alrededor de la rejilla no había sido perturbado. A simple vista se veía que era cierto que esa ventana llevaba rota hacia años, pero era muy difícil penetrar por ahí sin perturbar nada de su entorno, a no ser que el intruso conociese bien cómo estaba esta por dentro de la casa, y fue algo que también barajó el FBI. Es decir, que la persona tuviese algún vínculo estrecho con los Rank 6. También se descubrió que el papel utilizado por los captores provenía de un cuaderno de la familia, y que después de escribir la misiva, volvieron a colocar en su lugar original, junto al rotulador con el que escribieron. Asimismo, hendiduras sobre el cuaderno señalaban que los criminales habían hecho varios intentos antes de colocar la nota en la escalera. Tres expertos copiaron a mano la misiva para estimar el periodo de tiempo que tomó su escritura, 20 minutos como mínimo. Por otra parte, un lingüista forense creó un perfil del autor, identificándolo como alguien de buena educación por la escasez en las faltas ortográficas, nativamente angloparlante. Estimó su edad por encima de 30 años, y consideró que la escritora, mujer, usaba mucho lenguaje maternal. Por supuesto, en la investigación, cada miembro de la familia fue considerado sospechoso. Eran las tres únicas personas que se encontraban en la casa ese día. Y sus comportamientos posteriores causaron incertidumbre a los investigadores. Por ejemplo, el amigo de la familia que estaba con John cuando encontraron el cuerpo, testificó que éste había gritado antes de encender la luz del sótano. Una teoría en casi todas las escenas de crímenes falsificados, dice que el autor manipula la llegada de amigos para estar junto a ellos cuando descubre el cuerpo, para así no llamar la atención lo suficiente. Por otra parte, Burke tenía un historial de violencia y reputación agresiva. Durante la autopsia, aparecieron restos de piña sin digerir en el estómago de John Bennett. Y durante la investigación, en un plato marcado con las huellas dactilares de Burke, movió a los investigadores a pensar que quizás una pelea entre los dos hermanos resultó ser la causa de una muerte accidental. Pero la hipótesis más popular culpa a la madre. Como dije antes, fue reina de belleza juvenil en sus días de gloria, y metió a su hija en el circuito de certámenes infantiles con obsesión competitiva, según cercanos. Fue culpa suya que John Bennett, a sus seis años, se maquillase tanto como una mujer adolescente, presentándose como un objeto. Y para que lleguen a entender la obsesión de esta mujer con estos certámenes, durante un altercado anterior a 1996, Bohr golpeó con un palo de golf a su hermana de tal manera, que Paxi sometió a la niña a una operación de cirugía estética. La mujer estaba enfermamente obsesiva con la belleza y perfección física de su hija, y cualquier cosa era motivo de reprimenda contra esta. Por eso la hipótesis contra Paxi, dice que fue ella la que atentó accidentalmente contra la niña ese día, ya que John Bennett sufría de incontinencia nocturna, y esto ponía en cólera a su madre. Y que en uno de sus episodios de rabia utilizó demasiada fuerza contra la niña, acabando así con su vida. La autopsia reveló que la causa oficial de la muerte fue provocada por asfixia, asociado a un trauma cráneo-cerbral, con una fisura en el cráneo de 8 centímetros, algo parecido a lo que estás viendo aquí. Aquí también se descartó una posible agresión sexual, algo que se pensó en un principio, que detrás del crimen existía un perfil PER, hasta por la trayectoria que tenía la niña en los concursos de belleza y su fama nacional. Y sobre esto se ha especulado mucho. Pero finalmente la muerte se decretó únicamente como homicidio. Y durante este tiempo la investigación sigue trabajando bajo tres hipótesis, porque a día de hoy no se ha resuelto el crimen. La primera hipótesis dice que un intruso entró a la casa a través de aquella ventanilla del sótano, o probablemente también por una de las ventanas del salón, que estaba ligeramente abierta para que pasase los cables de las luces de Navidad del exterior. Aquí el intruso intentaría secuestrar a la niña, sin ninguna intención de pedir rescate sino para abusar de ella. Recuerden que se trataba de una niña con cierta fama, pero que acabó quitándole la vida accidentalmente porque ésta se resistía, y que en verdad la nota de rescate había sido usada como una distracción en la investigación. La segunda hipótesis dice que fue su propio hermano Burke, en un ataque de celos por el lucimiento y la tensión que se llevaba la pequeña, y que los padres lo encubrieron para no perder a su otro hijo también. Y la tercera hipótesis trata de lo que ya dije antes, Paxi cometió el homicidio de forma accidental. Tantas incongruencias en la investigación hicieron que no se encontrara una respuesta clave de lo que le pasó a la niña aquella noche. Y con el paso de los años, la primera hipótesis recobró fuerza, cuando ciertas personas fueron asociadas como responsables del homicidio. Gary Oliva, un pedofilo que había estado preso y vivía cerca de los Ransays, por ese entonces, confesó a un amigo que había sido él, pero nunca se encontró ninguna relación con las huellas del crimen ni ADN. John Mark, un profesor de primaria, también se declaró culpable del crimen, pero nuevamente tampoco se encontraron pruebas en contra de éste. Sufría de problemas mentales y solo quería ganar fama. Por último, Bill McReynolds, un amigo de la familia que se disfrazó de Santa Claus esa noche, también fue un principal sospechoso, pero igualmente no se encontró nada en su contra. Así que todos los perfiles fueron desestimados. El caso de John Bennett ha sido uno de los más controvertidos que ha existido nunca, y se podría sacar una trilogía libros de género true crime de todo lo que sucedió aquí, porque la cosa es mucho más amplia. Hubo muchas más acusaciones contra ellos y muchas más hipótesis secundarias, y varias pistas que nunca llegaron a nada. Finalmente, con el paso del tiempo, nunca se encontraron pruebas directas contra los progenitores ni contra el hijo mayor. La primera hipótesis, la del intruso, seguía y sigue teniendo mucho peso, porque otras pruebas en el lugar del crimen lo dictaban así. Sin duda, este será un caso que nunca se resuelva, o si se resuelve, pasará muchos años más, porque ya hay protagonistas de esta historia que han fallecido. Una de ellas fue la mismísima Paxi, la madre de la niña, que falleció en el 2016 por culpa de un cáncer. Y también una antigua trabajadora del hogar que se usó como testigo en varios juicios, y que presuntamente se quitó la vida más tarde. Y de todo esto que les he contado ya hace algo más de 20 años. Pero hace un tiempo este caso se volvió a poner en boca de todos. Cuando por primera vez en toda esta historia, Burr, Ramsey, el hermano de John Bennett, habló por primera vez en un medio de comunicación. Lo hizo en Dr. Phil, y después de la entrevista saltaron las alarmas, cobrando fuerza la segunda hipótesis. Se mostraba indiferente en algunas partes, con una sonrisa o risa en su boca, cada vez que se expresaba cuando escuchaba las preguntas. Y esos mensajes no verbales fueron los que encendieron las alarmas. Are you aware of these different theories that are out there? Theories that you killed your sister, theories that your mother killed John Bennett, and theories that an intruder killed John Bennett? Those seem to be the three camps that people talk about. Yeah, I mean, I know that we were suspects. I didn't know they were camps, I guess. ¿Te acuerdas de las teorías que se hicieron en el que dice que su mamá mató JonBenét? No sé los detalles, pero la ransom no se hizo. ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? No. No. La listen carefully is very distinct, and I've never really seen that. Does that look like her handwriting? Honestly, looking at that, she would always bug me about having good handwriting, and she would, like, make me rewrite stuff to try to get me to have good handwriting, and I think it's too sloppy. Did you go to JonBenét's funeral? Yeah. Yeah, yeah. How did you feel seeing her? A lot of sadness, I don't think I really fully grasped, like, after this I won't see her again. I remember my parents being really upset. I remember my dad leaning down and giving her a kiss. Was it traumatizing to see her? That was weird, that was traumatizing a little bit. In all that we just saw here, we can take two possibilities. Do you have an attack of what is known as nervousness or inappropriate for the nerves? Or the second option, it shows a difference because he knows what really happened that night. And his laugh is a way of expressing his affection to it. Respecto a la primera, a todos nos ha pasado alguna vez. Estás hablando de algo muy tenso y tu cuerpo responde riendo. Y esta respuesta fisiológica es una respuesta psicológica a la ansiedad y tensión. Nuestro cerebro nos hace reír para aliviar el malestar que estamos sintiendo. Incluso si realmente no queremos que pase. Se trata de un mecanismo de defensa que se activa cuando nos enfrentamos a algo traumático o angustiante. La segunda hipótesis no es tan benevolente. Ya lo dijo Schopenhauer. Gozar de la desgracia de otros es demoníaco. Disfrutar de la desgracia ajena se debe principalmente a tres causas. La agresión, es decir, regocijarte de que tú ganas y el otro pierde. El sentimiento de justicia al ver roto a alguien que consideramos que se lo merece. Y por último una rivalidad personal profunda motivada por la venganza, la envidia o el rencor. Así que de estas posibilidades podemos sacar dos hipótesis. Primero si analizamos el contexto. Estamos hablando de una persona que nunca antes había realizado una entrevista para los medios de comunicación. Y aquí no se está hablando de una entrevista cualquiera. El contexto es muy delicado. Y sabe que millones de personas estarán pendientes a sus palabras. Esto le puede causar nerviosismo que se manifestara en expresiones fisiológicas incongruentes con el contexto. Quizás después de la muerte de John Bennet. Bourke se convirtió en un niño muy protegido. Con la intención de que no le pasase lo mismo que le pasó a su hermana. Y o también para proteger su niñez y anonimato frente a los medios de comunicación. Esto podría haber convertido a Bourke en una persona torpe socialmente. Y que no sepa gestionar sus emociones en diferentes situaciones que se le presenten. Que en verdad él no tuviese nada que ver ni siquiera con esa actitud de lo que pasó aquella noche. Y la segunda hipótesis sería que él sepa más de lo que parece. Y esté disfrutando como niño enfermo de la situación presentada. En este caso estaríamos hablando de una conducta muy relacionada con el trastorno antisocial de la personalidad. Quizás con rasgo de psicopatía. Porque sus palabras están muy medidas y reflexionadas. Ya que en ningún momento supone algo de forma verbal. Si dibujamos la situación de esta hipótesis. Podría existir la posibilidad de que él acabó con la vida de su hermana por celos o envidia. De forma accidental o no. Y sus padres lo hayan encubierto para no perder a otro de sus hijos. O quizás fue su madre la partícipe de tal homicidio. Y este lo sepa pero nunca lo dirá. Porque nunca ha sentido remordimiento por lo sucedido. Ya que tenía sentimientos contradictorios hacia su hermana. Y de esta manera se convertiría en el centro de atención de la casa y fuera de esta. Fuese como fuese su lenguaje no verbal ha sido uno de los más extraños que ha existido en casos de crímenes. Y fue muy incongruente bajo el contexto en el que se presentaba. Sobre el lenguaje no verbal hay que explicar algo aquí. Cuando hablamos con alguien solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores y expertos han estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal. Es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte aprendido. Generalmente distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo mensaje. Aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios. Como cuando alguien está contando una anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste. Esto puede ser debido por ejemplo a que mientras habla está pensando en otra cosa. Tal vez en lo siguiente que va a decir. Y la expresión de su cara se corresponde con lo que está pensando y no lo que está diciendo. De manera que deja perplejo a su interlocutor. En otras ocasiones los mensajes son confusos debido a que se pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez. Como rabia, miedo y ansiedad que a veces aparecen unidas. Por ello es muy difícil saber a ciencia cierta que estaba pasando por la cabeza de ese chico en esos momentos. Y todo se debe solventar a estas dos hipótesis mencionadas. Como siempre, ¿qué es lo que piensan de lo visto? ¿Creen que la primera posibilidad de hipótesis es probable? ¿O creen que la segunda tiene más peso? Déjenlo en la caja de comentarios. Como dije antes, este caso es muy extenso porque pasaron muchísimas cosas. Pero si lo quieren conocer mejor a detalles, les recomiendo la peli documental Casting John Bennett. Que está en Netflix y está muy interesante como lo plantearon todo. En el caso que tengan otras hipótesis y quieran compartirlo, ya saben, déjenla en la caja de comentarios que las leo. Y comentarles que dejé en el primer comentario fijado la traducción de la nota de rescate. Que está muy interesante por si les interesa leerla. Espero que les haya gustado el video y si quieren apoyarlo, ya saben lo que tienen que hacer. Dejar un buen like y dejar algún comentario para que así el algoritmo lo promocione mejor por la plataforma. Recordarles que me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca. Y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. Y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos videos. Pero como ya saben, todos los nuevos videos se suben los domingos y los jueves hay source. Así que dentro de unos días nos volvemos a ver las caras. Bueno, ustedes a mí, mejor dicho. Sean felices y portaos muy bien.